Como te repito, son gente de mierda, ¿me entiendes? De mierda, lo más bajo. A través de medios de comunicación se dio a conocer que un juez le concedió a la conocida Laura Bozzo una suspensión definitiva para que pueda seguir su proceso legal en total libertad. Aun con esta noticia, la famosa conductora de televisión sí queda vinculada a proceso. Solamente me sacaron porque les estaba ganando en Azteca, pero a mí nunca me quisieron, nunca, nunca, nunca. La suspensión definitiva se basa en el argumento de que el caso imputado a la conductora peruana contemplado en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 112, dice que no amerita que ella tenga que estar en las instalaciones de la policía de manera preventiva. Televisa nunca me va a sacar ni en tele abierta ni nada, si yo no me muevo y lo mando a la c*** en nada. Aunque muchos aseguran que esta es una perfecta y muy buena noticia para la conductora. Con todo y esto se dieron a conocer unos audios donde Laura no se queda callada y se va con todo en contra de Pepe Bastón, famoso productor de Televisa. ¿Sabes quién me sacó realmente en su época? Pepe Bastón, Pepe Bastón. Claramente podemos escuchar que Laura Bozzo también se va en contra de la esposa de Pepe, la conocida actriz Eva Longoria, en una parte del audio que por cierto es algo largo. Laura cuenta que efectivamente, ella tenía muy buen rating, que su programa era el que generaba más contenido polémico, lo cual al mismo tiempo generaba más y más audiencia y por supuesto más ingresos a la televisora. Pero a ver, a ver, a ver, esto no concuerda para nada con lo sucedido. En un principio, como ya lo escuchamos, Laura Bozzo estaba hablando muy mal de la televisora, de sus productores y de sus ejecutivos. Pero cuando se dio a conocer todo el contratiempo legal que trae encima, Laura Bozzo casi casi sale llorándole a la televisora de San Ángel que por favor le ayudaran. Con todo y eso, ¿podemos decir que el caso de Laura Bozzo ya llegó a su fin? Recordemos que el pasado 14 de agosto, un juez federal vinculó a proceso y le dictó a Laura que ella tenía que estar en las instalaciones de la policía. Ahora que se dijo que ella podrá mantener este proceso en total libertad, Laura deberá de entregar su pasaporte, pagar la cantidad señalada como garantía y poder vivir este proceso legal sin evitar a la justicia. A Laura Bozzo primero se le señaló por más de 12 millones de pesos. Debido a este motivo, se tomó la decisión de cuánto debería de pagar en esta garantía económica. Laura Bozzo le tendrá que dar al juez la garantía de 2.600.000 pesos, lo cual es una enorme diferencia. A través de diferentes medios de comunicación se dio a conocer lo siguiente. Para que todo el proceso continúe, será necesario el cumplimiento de los requisitos para eficacia de la medida suspensional. Además, Laura Bozzo podrá ser detenida si es sorprendida en la comisión de un c***ito fragrante o falta administrativa que lo amerite. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.